Acompáñenos a ser cagada En este video van a ver como le destruyo la cocina de mi mamá hasta dejarla hecha polvo Destruyendo mármol, mueble, alacena, destruyendo toda la cocina completamente Sin que ella sepa ¡Ale el ojo! Pero no por ser un mal hijo, sino para construirle la cocina de sus sueños No les voy a mentir, mi mamá es ama de casa, mi papá es cartonero A ellos siempre se les dificultó el arreglar su cocina, su casa O tener las cosas que ellos siempre querían Y como yo sabía que ellos venían necesitando una canilla Porque la de ellos estaba completamente destruida, le compré una El tema es que cuando la fui a cambiar estaba todo conectado Y terminé destruyendo toda la cocina Así que ahora toca remodelársela de cero Cuando digo que la destruí no lo digo, joder, lo digo en serio La cosa es así, como teníamos una canilla nueva teníamos que sacar la canilla vieja Pero como verán la mesada estaba partida Entonces si nosotros sacábamos la canilla se abría la mitad de la mesada Sin mencionar que el mueble no tenía fondo ni una base que lo sostenga Me da vergüenza y asco mostrarle esta escena No se asusten El problema es que el caño de abajo de la mesada era mucho más grande que la conexión para la salida Entonces cada vez que nabábamos los platos o salía agua por ahí Se inundaba todo y se rebalsaba Y saltaba todo el agua podrida todo para abajo de la mesada No saben la cantidad de cucarachas que hay en esta cocina Es completamente asqueroso Encima como los muebles no tienen fondo No hay lugar seguro No se puede dejar comida No se puede dejar comida arriba de la mesa Ni resto, ni plato sucio No se puede dejar nada Ahora no hay tantas porque es invierno Pero en verano, no, en verano es un desastre Ya que el mueble no tiene fondo Poco a poco vamos descubriendo cómo se sostiene mágicamente la mesada Con la parte de abajo una pileta de baño Con ladrillos, con mármoles Y hasta con una maceta Sí, una maceta Acá todos estamos disfrutando, destruyendo, sacando nuestra normal energía Bueno, todos menos mamá Que puso esta cara cuando nos vio Tiene miedo porque prácticamente no tenemos nada para remolar la cocina Estamos haciéndolo por hacer Porque no tenemos mármol No tenemos nueva cocina No tenemos muebles No tenemos nada Bueno, ya hicimos la parte más difícil Ahora le queda a la mica acá la limpieza Bueno, me parece que la más difícil al final es la limpieza Pero bueno Como le mostré a la mica, le pegó una pintada Este ya cerramos Así que nos sale más agua Vamos a salir a sacar el agua dentro de ese lugar Que tiene agua acumulada tipo jodrida Y sacar ese caño Que ese caño en realidad no hay Una vez que saquemos ese caño Lleamos ahí Y queda todo cerrado Loco como que queda todo pelado Está todo desierto No hay un pesado No hay nada Pero bueno, vamos Aparte del proceso Sí, 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 sí Para que venga algo mejor Así que bueno, hay que esperar ¿Dónde mamá lava los platos Ahora que no tiene la mesada? Mientras no está la mesada Donde mamá lava los platos Y acá afuera Bueno, ahora está lavando la mica ¿Qué tenemos? Esa peletita Lo que sí te la regaló en la noche Porque está bueno Está techado ahí Pero ahí está todo abierto ¿Dónde guardamos todas las cosas Que estaban ahí adentro? Están guardadas en un mágico lugar Que tenemos nosotros Que es el piso Aparte el mármol que sacamos Estaba rajado Y no sé si se va a poder volver A poner ese mármol Una vez que ya esté roto Mi idea en realidad es O sea, no tengo una idea Entonces esperemos que Se vaya dando todo Pero bueno Mientras vaya avanzando el video Se van a dar cuenta Cómo vamos a solucionando las cosas Y cómo la vida es mágica Lo único que sé Es que quiero cambiar el lugar Donde está la canilla de mamá Para ponerlo donde tengo la heladera Porque ahí tengo salida de agua Toda esta mesada Que está acá Todo esto Lo vamos a cambiar allá al final Donde está la heladera Esto no se lo conté Pero hace poco Compré un termotanque para mi familia O sea que tenemos agua caliente Pero en esa zona No hay agua caliente Entonces si yo cambio el lugar Lo que sería la canilla Va a tener agua caliente Aparte la salida de caño Va a ser mucho mejor Va a tener mejor conexión No se va a rebalsar Y por ende va a haber menos cucarachas O ese es mi plan Esperemos que sea así Cuando uno lavaba los platos Y eso se desagotaba Esa salida Tiene un cañito así chiquito Se rebalsaba y salpicaba todo Entonces si nosotros ponemos muebles nuevos Y seguimos en ese mismo lugar Se va a seguir rebalsando Y mojando todo Y arruinando todo de nuevo La idea sería cambiar todo del lugar Esta cocina Iría acá a la punta Acá en el medio Iría un mueble Esto ya no estaría más Porque la cosa sería Que acá pongamos una heladera Voy a cortar esto Voy a hacer una heladera más chica Bueno el lugar donde va a estar la mesada La mesada la cosa sería Que esté acá Sacar este dispenser que no anda Y esta heladera Esta heladera moverla allá Pero la cosa sería Que la mesada está acá Acá puede haber con agua caliente Y agua fría La sacaríamos Y la pondríamos en este hueco Y porque lo ponemos La heladera en este hueco Tenemos que sacar este mueble Porque no nos entra Es un quilombo Lo sé Pero la cosa sería Que el proyecto vaya engaminado Y podamos hacer todo Si quedaría en un lugar chico Solamente la mesada Y en otro lugar la cocina Parece que va a quedar medio raro Pero confíen Confíen en el proceso Y si puso tacar ahora Imaginate cuando se entere Que tenemos que destruir Todo el piso de la cocina Para las nuevas conexiones de agua Para la nueva mesada de mamá Algunos capaz se preguntan Si tienen toda la salida de caños ¿Por qué están destruyendo Para hacer caños nuevos? Es que no les conté Pero entre esta primera parte La segunda parte En realidad pasó como una semana Y vino Guille Que es un chico de Santa Fe Que hace muebles A tomar la medida Para hacer una nueva mesada de mamá Y nos dimos cuenta Que los caños Para la salida de la mesada Están muy altos Porque una mesada Tiene que tener una medida De 90 centímetros Más o menos Y esos caños están arriba Y quedarían arriba la mesada Entonces hay que romper toda la pared Bajar todos los caños Si paso a hacer una nueva salida Para el agua Que sea exactamente de 50 Que es la salida del caño De la canilla Para que no pase lo mismo De que se rebalse la canilla Para que no se llene un cuadracha Así que todo mejor Créenme que si yo pudiese No hacer esto Lo haría y pondría la mesada Como está Pero no se puede Así que si vamos a hacer las cosas Hagámoslas bien Ah no les conté Pero también hay que arreglar El soplete del horno de la cocina Porque se puede prender fuego todo Hay que arreglarlo Porque no creo que se me incendie la cocina Una vez que ya sacamos todo Ya destruimos toda la cocina Ya destruimos todo el piso Ya se cayeron todos los cerámicos Al baño con la destrucción Ya conectaron los caños nuevos Y mi papá ya rellenó todo con mezcla Solo queda esperar a que estén los muebles Día 1 Los muebles ya están todos Son un quilombo Pero entre Pablo y Guille Los sacan de taquito Pero antes de empezar con los muebles Déjenme contarles Que What is it? Hacía una publicidad Pero ustedes se preguntarán ¿Quién son Pablo y Guille? Prácticamente son dos chicos Que me contactaron por Instagram Que hacen muebles Y son de Santa Fe Y ellos planeaban viajar La publicidad más épica de todas Hay muchas empresas que aportaron muchísimo Como por ejemplo esta Que es Arrayal Que ellos aportaron todo lo que sería Lo de herraje para la cocina de mamá Prácticamente es un herraje tecnológico Con la que las puertas se abren diferentes Cierre suave Se cierran solo No sé Es un quilombo Son un transforme las puertas El indígena parece para los cojones Esta es un cierre suave Corre exactamente igual que las puertas Digamos O sea vos azotás Y esto entra solo Bien Y esta es una push Vos para accionarlo Tienes que presionar Y sale solo Cuando veas todo terminado Te vas a dar cuenta Por qué uno Es push Y por qué el otro Es cierre suave Y también aportaron las bisagras Que se puedan adaptar bien Hasta aportaron pistones Para la alacena Que bueno Esto es un spoiler Porque todavía ustedes no saben eso Pero vayan viendo Pero sin más preámbulo Ahora se viene lo más caro Importante para la cocina de mamá Un mármol nuevo No yo no puedo creer Que estoy diciendo esto Porque tipo Teníamos un mármol roto Hace muchísimo tiempo Y ahora va a tener un mármol nuevo Y encima No es cualquier mármol No no es cualquier mármol Esto lo digo así en crudo Es un mármol negro hermoso Los mármoles mientras más raros Son más caros son en realidad Y el negro es uno de los mármoles más caros Y este lugar Que es una empresa Que es Marmolería Sarur Se copó a darnos el mármol ¿Entendés? Tipo Es increíble Ellos nos dieron el mármol Y ella y Pablo nos dieron la bacha Y las sopapas y todo O sea que ya tenemos la pesada completa Después de un día de trabajo Con muchísimo esfuerzo Construcciones Reparaciones Problemas Y quilombos Terminó el día uno De la cocina de mamá Otro agujero La cosa que entren Por SS Y uno por abajo Cortan un poquito Para el costado Y fue El día un poquito más grande Lo que más quilombos fue Fue el mármol Que tuvimos que romper la pared Para que entre Vamos rezada De que la mesada entre Que no entre El polvo cae Acá estuvieron laburando Pero bueno Terminó entrando Ajustadito Pero entró Ay no les conté Pero mamá la tuvimos Encerrada todo el día Para que no vea nada De lo que adelantamos Y esta fue su reacción Cuando la liberamos De la pieza Para que vea Cómo está su cocina actualmente Entra mamá ¿Para qué va la piedra? Pasame mirá Tranqui confianza Como en tu casa No no es mi cocina esta Mirá cómo estás ¿Te gusta? Me encanta No es mucho Es mucho esto Mirá que está hermosa Nunca en mi vida Tuve nada de esto Qué belleza Es una especial Gracias a los compañeros Gracias Que Dios te bendiga Falta 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 No vamos a tener nada Dios te bendiga Bendiga a los dos Dos compañeros Canta Me encanta Estoy sin palabras Ya te queda otra Tramos los lujos Que Se re suave Bajones también Y eso lo haces todos Vos? Lo hacemos todos No tengo palabras Es un sueño hecho realidad Jamás pensé en mi vida Tener algo así Falta Falta Bueno hasta acá el día uno Y hay que esperar mañana Que los chicos vengan Para el día dos Seguir instalando cosas Pero antes de eso Yo ya les polié Que vamos a tener una alacena nueva Así que hay que sacarla Alacena vieja Porque mañana instalan la nueva Esta vieja obviamente No la vamos a tirar Se la vamos a regalar a un vecino Porque siempre que tengan cosas Nunca las tiren Nunca las rompan Regálenlas Porque la basura uno Es el tesoro de otro No es basura en este caso Pero ustedes me entienden Vamos con el día dos Día dos Ah seriedad Hasta los días de lluvia Trabajan estos muchachos Mirá Hasta los días de lluvia Le mandan Este día toca empezar Con un mueble para los platos Que los chicos tardaron dos años en poner No porque yo sea el malo Sino porque ahí estaba la térmica Y la luz Y se complicaba muchísimo Entonces hay que tener cuidado Con los cables Y que no se queden pegados los chicos Este fue el mueble Que se agregó a último momento Porque en los planos Desde el principio no estaban La idea fue completamente De Guille Yo al principio me negué De ese mueble Pero me dijo que iba a quedar Bien para los platos Que quedaba bien ordenado Que eso iba a hacer Que mamá tenga un lugar Cuando termine de lavar los platos Y apoyarlos ahí adentro La verdad quedó increíble Acá Guille le está montando Mamá las luces tecnológicas Nuevas que tiene Tiene luces nuevas Super tecnológicas A Guille le estaba enseñando Cómo se usaban Luces que se prenden Y se apagan Con el tacto Bueno todas las luces Se prenden y se apagan Con el tacto No soy un boludo Bueno se entiende Ella con sus luces Nuevas tan chocha Ahora se viene Lo más heavy e importante Acá redobles de tambor La alacena Ella le encuadra La heladera Que eso se nos va a complicar La vida O sea a mí no Porque no lo hago Pero miren Cómo se le complica La vida a los pibes Pero miren El pedazo de herramienta Que tienen estos tipos Es imposible Que se le complique Más de lo que se le complicaría A un humano normal El láser ya está contado Digamos Todo el bichito Ya está contado Así que Donde pegue el punto En la pared A medida De este culo Hasta el puntito 1,610 Oh mio Como increíble La verdad que Estos chicos trabajan de 10 Y en 5 minutos Resuelven todo Peñan encuadre Peñan alacena Le mando un abrazo A Guille y a Pablo Porque posta Que son increíbles Hicieron todo de 10 Y poco a poco Iban armando nuestro sueño ¿Cómo es eso? Bien Parecen que sabemos Parece que saben ¿Eh? Hablando mucho Pablito ¿Cómo nos está apareciendo? Se va a extrañar la gente ¿Eh? Me sacó el protagonismo La alacena De mamá Parecía un auto De los pistones Que tenía La copa pistón Tenían papá Y de paso Le mando un saludo A los chicos Los rajes Por todas estas cosas ¿Quién es? Bueno Últimos ajustes Pablo explicando Cómo se ponen los rajes Esto si no No se va a hacer Acá tiene las instrucciones Ajustando las puertas La heladera Poniendo el mármol Los bordes Pegando un poco las cosas Le hicimos una O hicimos Yo no hice nada Le hizo Pablo Una base en la cocina Para decaer la misma altura Que la mesada Y después de varios días De esfuerzo No, esto tiene que ser más épico Y después de varios días De esfuerzo Aunque acá parezca Poco y poco tiempo Les puedo presentar La nueva cocina De mi mamá Agradecer a los chicos De Arrial Que nos dieron luces Los herrajes Los chicos de la piedra Les habíamos pedido Una piedra gris mara Un poquito más económica Y nos mandaron esta Realmente mucho más cara Así que se jugaron Yo quiero dar gracias A mis ángeles A todos los que han colaborado Porque son unos grosos La verdad Les digo de corazón Son unos grosos Los quiero mucho chicos Y que faltan muchísimas cosas Como sería el techo El piso Las paredes Hay muchísimas cosas Que podemos remodelar Pero bueno Esa es la idea también De nuestro video Que poco a poco Vayamos remodelando la casa Con esfuerzo Con trabajo Y ayudando a remodelar Prácticamente toda la casa Así que si ustedes nos apoyan Y nos apoyan con un like Un compartir Activan la campanita Y comparten Y comentan Y hacen toda esa cosa linda Ayuda a que viralicemos más Y gracias a esta plataforma Podemos ir construyendo nuestra casita Les mando un abrazo enorme Yo soy Kou Pero no me hagan caso a mí Hacerle caso a mi mamá Por favor Sigan al boludo de mi hijo Así se independiza Ah mambi pará